Os quería enseñar mi cocina porque mirad cómo la tengo, que tengo un montón de melisa porque está a punto de florecer y la cogí, menta, más melisa, tomillo, brezo, melisa, diente de león, diente de león, diente de león, más brezo. Aquí tengo los atadillos que estoy haciendo del cedro, aquí tengo llantén secándose que cogí ayer, aquí tengo más atadillos para la tienda, aquí tengo ortiga que tengo que meter en botes para hacer tinturas, mil en rama, lo mismo para tinturas, bueno ya veis. Aquí tengo las botillas de aguardiente que estoy utilizando para las tinturas y bueno, después aquí todas mis plantas y aquí tengo estas florecillas que cogí ayer o antes de ayer, antes de ayer creo, y esta es hoy, que esta es consuelda, que es para infusiones y también para ensaladas y esta es la cesta donde estoy haciendo los atadillos del cedro y esto es eucalipto que cogí ayer para mi padre, para que se haga baos, para la respiración y bueno, no sé si esto es una cocina de una persona normal o de una persona brujilla como yo, hace un día muy bonito.